Hola que tal les habla su amigo Danny Floyd En el video de hoy quiero mencionarles algo que acontecio el dia de ayer Que a mi me parecio de mucha importancia La lucha libre se ha convertido No solamente en la diversión de chicos y grandes Años ya pasaron los Pasaron muchos muchos años En que la lucha libre llego a la lucha libre A la gran pantalla A la época del cine de oro Figuras como el santo Blue demon Algunas apariciones de Black Shadow Después mil máscaras Psicodélico Dos caras Etc Infinidad de luchadores Rayo de Jalisco Por mencionar algunos Ha pasado el tiempo y después llego a la televisión Después llego a las redes sociales Y hoy en dia se esta viendo También ya como tiene su día Aquí en México tiene el día de luchador o de la lucha libre Pero también ha llegado a otras partes No solamente se ha convertido en diversión o esparcimiento Sino también se ha convertido en algo más importante todavía Que el consejo mundial de lucha libre hizo mediante la ONU Así es mediante la ONU Este va a aparecer ahorita la imagen Y lee así Dice Fue un evento sin precedentes en la arena México Y se reveló el mural La lucha no solo es en el ring Elaborado por el artista muralista Mari Mariel Con el cual La ONU Y el consejo mundial de lucha libre Y las luchadoras amazonas Y mujeres de derechos humanos Entre otros Se unen para buscar Y poner fin a la violencia Contra las mujeres y niñas El CMLL informó Que esta revelación Se fortalecen los derechos humanos De las mujeres y niñas Y se une a la campaña Del secretario general de las Naciones Unidas UNETE Que busca poner fin a la violencia Contra las mujeres y niñas Cuyo objetivo es generar Mayor conciencia pública Y prevenir y responder Y sancionar a la violencia contra ellas Las Naciones Unidas Y el consejo mundial de lucha libre Se unieron en esta compañía A través de este mural Busca hacer un llamado A la sociedad Mediante sus luchadoras Amapola Saneli Entre otras Así como diversas organizaciones Medios de comunicación En un trabajo conjunto Para prevenir y eliminar La violencia y la discriminación Hacia las féminas Así es De eso se trata La verdad Es una buena Es una buena opción O ahora sí que Algo para crear Conciencia En contra de Pues la violencia Contra las mujeres Y las niñas Que es algo Que se ha dado A través de los años Y qué bueno Que la lucha libre Como mencioné Al principio del video No solamente Se ha convertido En algo con lo que Nos podamos divertir Sino que colabore también En los problemas reales Que desgraciadamente Pasan en la vida diaria Que la lucha libre Vuelvo a decir No solamente Se convierta en algo En lo que vamos a divertirnos Sino que también sea algo Que nos puede Concientizar Y tal vez Mover Mover ese tipo De a veces Machismo Que existe Que entre En contra de las mujeres Y las niñas Porque de machismo Después se puede convertir En violencia Qué bueno Qué bueno Que es así Y que Las luchadoras Y los luchadores No solamente Se han convertido En esas figuras Que nos hacen divertirnos Que nos hacen Tener Ver un buen deporte Un buen espectáculo Sino que se conviertan También En los superhéroes De las personas De los espectadores Y no solamente Hablando de los niños Y bien por Una empresa Que tiene muchos años En lo que es El negocio De la lucha libre Que quiera Aportar su granito De arena En esta situación Se sigue leyendo Peter Groman Coordinador Residente De la ONU En México Y Belén Sanz Representante De ONU Mujeres Y Jesús Peña Representante Junto de ONU De Dache Y Roberto De León Director General De Derechos Humanos Y Democracia Así como La Secretaría De Relaciones Exteriores También estuvieron presentes La UNETE Para poner fin A la violencia Contra las mujeres Ha proclamado El día 25 De cada mes Como día naranja Un día para actuar Y generar conciencia Y prevenir la violencia Contra mujeres Y niñas Dignidad Tenacidad Disciplina Hacen que las amazonas Un ejemplo A seguir Inspiradas En mujeres reales Que día con día Trabajan Para construir Un mundo mejor 16 días de lucha Son 16 días De activismo A partir del 25 De noviembre Día internacional De la eliminación De la violencia Contra la mujer Y hasta el 10 de diciembre Día de los derechos humanos La campaña 16 días de activismo Contra la violencia De género Es un momento En el que impulsar Acciones Para poner fin A la violencia Contra las mujeres Y las niñas En todo el mundo Porque la lucha No solo es en el ring La lucha sigue Bueno Así es como Presenta Este artículo Que está en internet En el diario Basta Y eso es Lo que el Consejo Mundial Trata de hacer ¿Tú qué piensas? Pues Acerca de este tipo De cómo se llama De Pues este Este tipo De ponerse Ahora sí que En el papel De las personas Porque quieran o no Las luchadoras Debajo del ring Llevan una vida Normal Como cualquier otra Como la de cualquier Ser humano Y pueden Enfrentar Este tipo Ahora sí que De problemas Desgraciadamente Esto es Solamente Una parte Para poder Mejorar el problema Y tanto crear Esa Ahora sí que Ese tipo De Erradicar Más bien Este tipo De problemas Que pueden La verdad A veces No sé qué Palabras Mencionar Porque la verdad Sí es un problema Muy muy grave Porque hemos visto En noticias En redes En la televisión En cualquier parte Tantos problemas Que Conllevan Hacia el maltrato De la mujer Y de niñas Bueno Esta fue la nota Que yo quería Este Compartir Con ustedes Espero les haya gustado Pueden compartirlo Este Darle like Y si son nuevos En el canal Se pueden suscribir Les hablo su amigo Danny Floyd Y nos vemos En un próximo video Asíos ¡Gracias!